Hola amigos y amigas, les presento los resultados de las Loterías de Cundinamarca y Tolima del martes 26 de marzo de 2024. Lotería de Cundinamarca. Martes 26 de marzo de 2024. Número ganador 86-0-0. Serie 0-57. Sorteo 46-91. Premio mayor 6.000 millones. Lotería de Tolima. Martes 26 de marzo de 2024. Número ganador 34-05. Serie 0-68. Sorteo 40-58. Premio mayor 3.000 millones.